Ahorita con la cuestión de la contingencia es obviamente mucho más riesgoso para nuestros elementos, así como para nosotros estar en actividad. Sin embargo, seguimos laburando las 24 horas todos los días para poder brindar a los fortinenses lo que es el rescate, ya sea cuestiones prehospitalarias, incendios, fugas de gas y todo aquello que se requiere. La cuestión que ahorita nos preocupa a nosotros es que nos hemos quedado sin recursos y cada agrupación pues sus gastos los absorben. Y ahorita lo que nosotros necesitamos es apoyo tanto de parte del gobierno como de parte de empresas y pues de la misma ciudadanía. La situación es que si este evento llega en un momento a la etapa 3 y acudice este evento, pues nosotros estamos en la disponibilidad de apoyar hasta donde nuestros recursos nos permitan. Lamentablemente las autoridades no nos han volteado a ver cuando verdaderamente existen recursos que se pueden aplicar no tan solo al sector salud, a las agrupaciones voluntarias. La ley de protección civil faculta que se instala el consejo de protección civil y en los consejos de protección civil propiamente la parte que fortalece estos consejos son las agrupaciones voluntarias, bomberos y la participación ciudadana. Entonces, en este caso, la petición que se está haciendo al ayuntamiento es que volteen a ver a los grupos voluntarios. Aquí solamente para reiterar, el oficio que metimos al ayuntamiento de Portín tiene fecha de 24 de marzo y hasta ahorita no ha sido contestado este oficio. Esto no lo hace un servidor, lo hace todo el consejo de la asociación civil y que pues por lo menos debería de tomarse la molestia en decir si hay apoyo o no hay apoyo. Hemos dado cuenta que realmente nuestras agrupaciones están debidamente conformadas, conformadas, o sea, tenemos nuestras partes consecutivas, vaya, no somos alguna institución patito ni no sé si ni menos. Yo te lo puedo comprar el elemento que tú me pidas, yo tengo toda la, todos, cada uno de nosotros tenemos nuestra documentación de vida, ¿no? Entonces, sí, el requerimiento es de que el ayuntamiento ya nos quiera voltear a ver porque eso se puede salir de control de un momento a otro y vamos a lamentarnos no actuar en el momento, ¿no? Entonces, no queremos ser negligentes, al contrario, queremos seguir respondiéndole a la ciudadanía, pero sí, sí ocupamos que se nos dé ya algún apoyo, ya se nos... No estamos diciendo dinero, ¿eh? Estamos hablando de combustible, estamos hablando de... No, 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 no estamos manejando que busquen los dineros, no es, no somos oportunistas, ¿sabes? Claro.